¡Hola truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto por el título, traigo unas compritas de primar Lo primero que sale por aquí, estaba en la caja y vi estos caramelos que a mí me recuerdan mucho a cuando yo era pequeña y mi abuela los compraba Los polos de toda la vida Que son unos caramelitos de menta con letritas de relieve y prácticamente los compré por el día que me dio cuando los vi en la caja Lo siguiente que os enseño son 5 mallas de estas Que son las que a mí me gustan de estas que son de la gama Cosi Que cuestan 6 euros Que nunca las encuentro en el primar Y aparte de que son como un poco así push up como yo le llamo Pues lo bueno que tienen es que tienen pelito por dentro y hacen muy buenas figuras No se transparentan absolutamente nada Es un tejido gordito Y a mí estos leggings me encantan para trabajo Y para ir al trabajo En invierno muchísimo más Así que si me seguís del canal sabéis que yo Lo que es ropa de esta de trabajo, de esta por casa y demás Cuando se manchan de lejía, se hace un boquetillo, lo que sea La tiro y los repongo Así que a principio de verano tiré todo lo de invierno Y ya me he hecho con el stock de invierno Me he comprado 5 mallitas La verdad niña que me he cogido 5 Porque entre que poquísimo Y que esto no está siempre cuando las vi me cogí 5 Lo siguiente que sale por aquí Como no, como no Los carzoncillos por excelencia de Marcelo de Diario para ir al trabajo Esta vez se lo ha cogido de verdurita Y negros básicos Los híster Esto vale en 9, esto vale en 7 No sé por qué, porque estos serán como No sé por qué, supongo que estos como vienen de cora valen 2 euros más que estos negros lisos Unos carzoncillos sin más De diario, de trabajo, de troteo Y como yo digo, los buenos por cuando salimos por ahí Lo siguiente que sale por aquí Es un jerseyito de estos finitos, finitos Con los botoncitos doraditos Que es más larguito de atrás que delante Que a mí me encanta que me tape un poquito el pompi Me costó 7 euros Muy fino, aquí no lo veis Pero es finillo, lo veis Sí, mirad como yo me transparento por ahí ¿Veis que es finillo? Digo yo que eso también es cosa de la persona Porque yo por ejemplo soy muy calurosa Yo es que Para que ustedes me vean a mí Con un abrigo de estos Abrigo, abrigo, abrigo En pleno invierno Tenía usted que decir que yo estoy mal a largo Porque es que yo siempre estoy a jugar de calón La cosita que sale por aquí Es otra camiseta de esta Típica básica de 3 euritos Para lo que queda de verano Para el trabajo y demás Así que vasiquitas negras Lo que sale por aquí Son 3 braguitas Otra cosita que sale por aquí También que fui Otro día que fui a primar Otra camiseta de manga larga Ya sabéis que yo poquito a poco Este tipo de ropa es para diario Para fregar Para ir al trabajo Para acá y para allá Está cómoda en casa Estas son de 4 euritos Ya sabéis A mí es que la ropa Como yo he visto de negro Me gusta que esté negra, negra No, por ejemplo, gris Cuando ya la ropa negra así Baratosa Se pone fea Yo la tiro O la utilizo de trapo Para fregar Ustedes sabéis, ¿no? En fin Lo siguiente que sale por aquí Es otra camiseta de esta Lo siguiente que sale por aquí Es un set de estos de viaje Que ya viene Con el tamaño idóneo Para viajar Y que no te lo quiten Ni te lo tiren ni nada Y último me cogí Un paquete de estas horquillitas Valen 1,50€ Trae dos tipos Una con relieve Y una lisa Que yo no sé las horquillas Donde las meto Pero vamos Cada vez que compro Paquetitos de estos Me duran ahí menos La cosa es Que se me pierden Así que nada Por 1,50€ Traen 50 horquillas Estupendo Hoy os traigo Unas compritas de ropa Del Zara Y del Lefty Lo primero que sale por aquí Es un jersey básico Negro Con El detallito De que los hombros Tienen estos Tres botoncitos dorados Que a mí me encantan El toquecito que le da Parece una tontería Pero no sé por qué Que lleve algo aquí En los hombros Y me encanta Cuesta 8€ De los básicos Básicos Finito Ahora para entretiempo Tiene una aberturita A los lados Y para el tiempo Que viene ahora Está genial Lo siguiente Que sale por aquí Es lo mismo Pero en Rebeca Que a mí me gusta mucho Ponerme La Rebeca Yo soy como Muy señora mayor A mí me encanta Lo que son las Rebequitas Y es lo mismo Que es el 6 La misma tela y demás Pero Tiene todos los botoncitos dorados De arriba a abajo Y le da otro toquecito diferente Cuesta 7€ Es bastante larguita Y a mí la verdad Que me gusta un montón Lo siguiente que os enseño Es este pantalón Del Zara Largo Es de esta Serie Es bastante gordito Lo cual viene genial Porque con el roce No No se queda el tejido finito Ni demás Cuesta 29,95 Lo siguiente que sale por aquí Es una camiseta básica Con la peculiaridad Que es más larguita De atrás que de adelante Cuesta 5,95 Y es de estas negras básicas Del Zara En la manguita No tiene nada especial Todo normal Lo que saco Que esta me ha encantado Y veréis que no tiene nada Del otro mundo Es una camiseta Negra básica también Pero en los hombritos Pero en los hombritos Lleva esta tontería Que es que me encanta Como queda Ya la he puesto Y la verdad Que he ido a buscarla Otra vez al Zara Pero no A otro Zara diferente Y no la he visto Pero es que Queda muy Me gusta mucho Como queda Ustedes veis La tontería De Esta cosita Encima del hombro Pues me encanta Como me queda Otro pantalón Que sale por aquí Son estos de aquí Son un poco elásticos Otros pantalones Que salen por aquí Son estos de aquí Son Me gustan más Que los anteriores Que os he enseñado Porque son Mucho más suaves Y se ven Como más Resistentes Entonces Creo que voy a descambiar Los otros Y me voy a coger Un otro igual Es que estos Otro igual Es que los negros Aquellos Tanto estos Como los anteriores Que os acabo de enseñar Salen 19,95 Y la siguiente Y último Otra rebequita Pero todavía Un poco más Como más larga Es así De cuellecito redondo Que a mi me encanta Y los botones Los tiene hasta abajo Pero cambia Lo que es el cuello Y la manga Con los botones Veis Ropita Que muchísimas gracias Por dedicarme Unos minutitos De vuestro tiempo Que os mando Un besito muy grande Para todos Y para todas Y que como siempre os digo Que nos vemos muy prontito En un siguiente vídeo Chao